Hola CarCaptors, la espera se sintió más larga que nunca pero la historia sigue avanzando hacia el clímax. En el capítulo 66 de CarCaptor Sakura Clear Card tenemos de regreso a Aerial y conocemos más sobre la suegrita. No se imaginan cómo esperaba una interacción entre la mamá de Shaoran y Aerial y también por supuesto la profesora Mizuki. Estaba casi segura que algún día lo veríamos y pues también tenemos novedades del lado de Sakura que nos dejan nuevas teorías. ¿Están listos? ¡Empecemos! El capítulo 66 de Clear Card nos muestra a la carta Shade y de hecho vamos a ver muchas más por acá así que ayúdenme a reconocerlas. Shade lleva al falso Shaoran y a Sakura y de esta manera descubrimos que es una isla al parecer flotante y este es el castillo de la reina roja. Este Shaoran que vemos que estamos segurísimos que no es el real le da la bienvenida y le invita a seguirlo aunque sin responder sus preguntas. Realmente casi ni habla. Por otro lado tenemos a Aerial comunicándose a Hong Kong a través de magia y aquí tenemos a la líder del clan Li y obviamente nos referimos a la suegrita, la mamá de Shaoran. Aquí se acaba uno de los misterios que nos dejó más cabezones y este es quién fue el que hizo el hechizo que no permite que Sakura y Shaoran se puedan tocar. Sé que pensarán que es una suegrita tóxica pero en realidad todo estaba fríamente calculado, recordemos que ella ha tenido visiones de lo que podría pasar, ella sabía que Shaoran iba a necesitar diferenciar a Sakura y aquí recordamos la escena de la carta espejo. Es por ello que considera necesaria aplicar electricidad a su propio hijo para que pudiera darse cuenta. Nos asegura que a veces hay que confiar en los sentidos más que en la mente y aquí Aerial comenta que es tan espartana o sea estricta, severa como se cuenta por ahí incluso con su propio hijo pero ella dice que en realidad esto fue lo más gentil que pudo hacer. También Aerial comenta que Kaito no sólo ha robado la carta espejo sino que también la ha logrado usar, como Shaoran se quedó con las cartas no tenían todo su poder como para defenderse ante una jugada como la de Kaito. Aerial parece también estar un poco frustrado porque Kaito sigue estando un paso adelante de ellos y aquí aparece la profesora Mizuki que comparte su sospecha que Kaito ha estado retrocediendo el tiempo cada vez que ocurre algo que no le conviene. Con esto evidentemente está recortando su propia vida pero ninguno tiene idea de qué planea conseguir y bueno aquí Aerial asegura que lo único que puede hacer es confiar en Sakura y Shaoran. Regresando con ellos o bueno con Sakura y el falso Shaoran vemos nuevamente más cartas y aquí tenemos Promise, la carta con la imagen de Yukito, bueno de él sin lentes, que nos dice que el tiempo no fluye de manera lineal en este reino. Sakura anda modo preguntona literal con todas las dudas que seguro nosotros también tenemos desde las flores blancas que encontró en un castillo que es de la reina roja hasta cómo es que fluye el tiempo en este lugar. Cuando iban a seguir su camino al encuentro de la reina roja Yukito con la mirada de Yue le dice que no se olvide de la promesa que hizo y Sakura como si se hubiera olvidado le pregunta con quién sin respuesta. Al parecer también tenemos a la carta Lucid y finalmente desaparece la carta Promise. Sakura sigue con su interrogatorio al falso Shaoran y le pregunta si la reina roja se parece a ella. Él se queda mudo y con una mirada bastante extraña, bastante sospechosa, continúa su camino y pues al ingresar vemos a las cartas Choice y Kindness que reflejan la imagen de Touya y Fujitaka. En el centro del escenario tenemos una rosa y en el fondo todo pareciera tener el estilo de la carta Sish. Es aquí cuando aparece a Kijo y se presenta como la reina roja. Amigos tuvimos un capítulo que resuelve misterios pero que despierta otros y es que no se acaban las preguntas así que pasemos al análisis. Voy a empezar con la suegrita porque realmente estoy muy feliz de haberla visto y por supuesto también a Ariel. En el último directo de hace algunas semanas les decía que ya extrañaba muchísimo a Ariel y por fin vemos que realmente está dando lo mejor de sí. Les confieso también que nunca imaginé que fue la misma madre de Shaoran la que puso el hechizo. Este seguramente es el hechizo que las suegras tóxicas sueñan tener para sus hijos sobreprotegidos pero me pregunto cómo lo hizo. Menciona algo de hidromancia pero cómo es que se activó en ese preciso momento y no cuando Shaoran llegó inicialmente a Tomo Eda. Ojalá veamos algo de eso luego y pues también me extraña muchísimo que el propio Shaoran no se haya dado cuenta que la magia provenía de su madre. Él debería conocer ese poder pero por otro lado también nos revelaría que la mujer es mega poderosa por lo que también tendríamos que decir que a Shaoran le falta mucho mucho todavía para igualarla y obviamente para llegar finalmente a convertirse en el nuevo líder del clan Li. Anteriormente recordemos que Ariel ha dicho que él ya no es el más poderoso y nos deja entender que más bien la más poderosa es Sakura pero claramente cada capítulo vemos que eso no es así aunque definitivamente ella va por ese camino y probablemente también Shaoran. La verdad es que estuvo súper divertido conocer más de la personalidad de la suegrita y cómo es que es tan estricta con su hijo y esto me hace acordar mucho también a la personalidad que vimos de ella en la primera película de Sakura que es sobre el viaje a Hong Kong. Me pregunto si podremos tener en algún momento alguna señal en el manga sobre esta cinta lo que la convertiría en canon. Una oportunidad para mí sería que Sakura reconozca el poder de la suegrita pero aún no lo ha hecho y quizás ni se lo imagina. Por otro lado lo que dijo la profesora Mizuki me ha dejado pensando bastante quizás Clamp nos ha ocultado otros momentos en los que Kaito ha retrocedido el tiempo y ni Sakura ni nosotros lo supimos entonces esa sería la razón por la que la misma Momo anda muy alarmada porque Kaito no deja de retroceder el tiempo. No sería tan loco pensar entonces que Kaito ha retrocedido el tiempo muchas veces en una misma ocasión porque las cosas no resultaron como planeaba y pues obviamente ahora es mucho más difícil hacerlo porque Sakura ya es consciente de todo eso. ¿Qué momentos creen que podrían haber sido repetidos sin que nosotros mismos nos diéramos cuenta? ¿Acaso alguna escena en la casa de Akiho o eventualmente alguna interacción entre Kaito y Sakura o entre Kaito y los guardianes que nadie recuerda? Dejen sus apuestas en los comentarios. Y ahora pasemos con Sakura. No sé si soy yo pero Sakura está muy rara además de preguntar absolutamente de todo siento como si fuera la Sakura de la obra o sea la que está actuando y no nuestra Sakura y me pregunto por qué no ha dicho nada aún sobre el falso Shaoran. ¿Es imposible que no se haya dado cuenta? ¿Acaso está esperando que revele su identidad? Si es que tenemos en cuenta la teoría de que ese falso Shaoran es la carta Clear Espejo ¿Acaso entonces no reconoce su propia magia? Quizás la única pista que tenemos hasta ahora es que ella le sigue llamando gato a este personaje. Me llamó mucho la atención que Sakura preguntara si la reina se parece a ella. Solo aquí me hizo pensar en la Sakurita de siempre intentando resolver el misterio de este lugar. Pero bueno también pasó algo curioso cuando la carta Promise le dijo a Sakura que no se olvide de la promesa. Lo primero es que la mirada que vimos parecía claramente la de Yue y recordemos que Yukito con su nuevo poder puede cambiar a voluntad también pero no era su apariencia solo los ojitos. Entonces me pregunto si realmente tuvimos a Yue hablando a través de Promise. Y ahora sobre la promesa en sí no sé si fui la única pero yo también como Sakura me pregunté ¿Pero qué promesa? Y es que ya pasó muchísimo tiempo y mi memoria es frágil así que repasemos lo que ocurrió en la escena del tomo 9. Ojo que ya estamos en el tomo 13 así que sí ha pasado bastante de verdad. Sakura descubre el poder de Yukito y él le comenta que no se pondrá en riesgo solo quiere ayudarla. Entonces hacen una promesa y ella crea la carta Promise pensando que ojalá esa carta sea de ayuda para Yukito. Entonces podríamos decir que la promesa es entre Sakura y Yukito o con Yukito pero recordemos también que Yukito guardó un secreto sobre qué es lo que iba a dar a cambio de este nuevo poder que tiene. Por lo tanto podríamos pensar que la promesa simplemente representa que Sakura recuerde que debe protegerse a sí misma y a los suyos. De hecho hasta ahora hemos visto a los aliados de Sakura en forma de cartas darle una mano en cada paso que da y esto más a recordar justo a la escena siguiente después de la promesa porque más bien Kaito es el que dice que está ahí solito forever alone y al ratito nada más aparece a Kijo ofreciéndole su ayuda. Aunque fue seria creo que para mí fue medio cómica esa escena. Pero bueno regresemos de las cartas con apariencia de sus seres queridos. Solo nos faltaría ver a Rewind que tiene la apariencia de Shaoran y bueno si es que nos ponemos a pensar también en las apariencia humanas en general pues tenemos a la carta Dreaming que en realidad es la Akiho encapuchada y pues también nos falta ver algunas otras cartitas más pero bueno ya me ayudan ustedes en los comentarios para recordar. Antes de cerrar seguro también se dieron cuenta que el ambiente nos sigue haciendo acordar con las rosas y todo a los recuerdos de Kaito. Primero el lugar donde se encontró con la mamá de Akiho y ahora nos recuerda a ese jardín cuando interactúa con la mismísima Akiho por lo que la teoría que él está manejando todo cobra más importancia. Sakura piensa que este reino significa mucho para alguien que es su mundo completo y aquí parece que Kaito le quita un poquito de protagonismo a Akiho. En realidad en mi opinión creo que él es mucho más misterioso que la propia Akiho de la cual ya sabemos al menos parte de su origen. Y así amigos acabamos el resumen y el análisis del capítulo 66 de Clear Card. El siguiente capítulo llega el 31 de octubre así que todos preparados para Halloween y para más Sakurita. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí sigo atenta a sus teorías no se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Esta semana hay dos vídeos así que nos vemos muy pronto.